¿Cómo me gustaría? ¿Cómo me gustaría que desde hoy fueras mi piel? Para llevarte conmigo donde nunca antes estuve. Galopar de rosa en rosa con nuestra alma ondeando al viento. Y al momento del descanso, recostárteme en el pecho y encontrarnos nuevamente bajo el mismo extraño cielo. Y en un beso que sea largo, tan largo como tu cuerpo, darme cuenta que ni un sueño pudo haber sido más tierno. ¿Cómo me gustaría que tu aliento me perfume? Que no exista aquel final que a cierta hora nos desune, pues se piensa que al amor le es necesaria una luna para invitar a que fluya su miel en el corazón. Y en un beso que sea largo, tan largo como tu cuerpo, darme cuenta que ni un sueño pudo haber sido más tierno. ¿Cómo me gustaría cambiarte por mi guitarra para poderte abrazar y hacer de ti mi poema? Y que tus versos amantes sean caricias de mi noche para que el alba que llega compita con nuestra luz. y en un beso que sea largo, tan largo como tu cuerpo, descubrir que no es un sueño y decirte que te quiero.